¡Buenos días, mi campito! Florecillas que os he, vamos, regalado así Estos buenos días que llegan dentro, ¿verdad? Bueno, ¡ay! ¿Cómo sigues, Flor? ¿Qué me estás viendo? Te voy a colocar por aquí porque ya sabes lo que significa este momento Hoy es día 12 de junio ¿Te lo puedes creer? Ya día 12 Es que esto es muy fuerte, el tiempo pasa rapidísimo Bueno, en fin, que yo soy aquí en Valencia Y si te siguen Londres Se está haciendo largo el tema, ¿eh? Os lo digo que lo noto Y mira que yo realmente estoy disfrutando mucho Este tiempo extra que estoy pasando sola Porque claro, pues realmente, bueno, estoy con las perritas No estoy sola sola Pero vamos, que como también lo estoy combinando con Fui el fin de semana pasado a Alicante Y bueno, que luego yo los fines de semana aquí Pues siempre tengo algo que hacer De hecho, ayer quedé con unos amigos para cenar Algo así en casa, tal, y buena tertulia Y ahora, bueno, ahora en breve Viene que calor tengo, de verdad O sea, estoy asfixiado Acabo de poner el aire acondicionado ¡Mire mi amiga Nuria! Que yo creo que la conoces menos Porque, claro, como no vivimos en el mismo sitio Nunca hemos coincidido ya en estos últimos años Pues eso, sale de uvas a peras en mis vlogs Pero bueno, que si eres una flor ya veterana Yo creo que sabrás quién es En fin, viene de pasada Y vamos a comer juntitas Así, claro, estaba yo pensando ¿Dónde podemos ir? Porque, claro, ya con estos calos no se puede soportar En fin, que ahora os lo comento Y nada, pues realmente me iba Es que no me apetece maquillarme mucho Porque estoy ya asfixiada Así que iba a reaplicarme el protector solar Muy importante De hecho, tengo aquí dos Porque ayer os estuve haciendo unos stories Pero me apetecía ponerme otro Y bueno, en fin, da igual Y como tengo estos aquí, pues los uso Uno de ellos Este de aquí del Arroz Posay El fluido invisible Maravilla, Flor Pilla por la orilla Si puedes, fíchalo, de verdad Yo creo que te va a gustar mucho Si tienes piel grasa O con imperfecciones Con tendencia acnéica Pero sobre todo si tienes la piel grasa Te va a encantar Porque mira, 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 eh Te estás quedando O sea, es como si fuera agua Esto es increíble Y encima no te deja la piel blanca Es no comedogénico Es oil free Encima tiene ansios y actes Bueno, una maravilla Y a todo esto Debería haberme retirado el flequilligo Oh, esto ¿Dónde va a parar? Y esta belleza suprema Bueno, en fin Que os dejo el link directo abajo en la descripción Porque top Top, top, top De todas formas He hecho recientemente un vídeo En mi canal principal Con mis protectores olares favoritos Porque es algo que me habéis pedido muchísimo Y al final os lo he hecho Ya sabéis Así que Te dejo por aquí el link, Flor A ese vídeo Por si le quieres echar un vistacito Luego en un rato Y nada Voy a ponerme Una CC Cream De It Cosmetics Que ya sabéis Que es como una mezcla De base de maquillaje Con alta cobertura Y también Skincare O sea, es como un Un híbrido Y concretamente Tengo este Que es el Oil free Con acabado mate Y tiene protección solar Del 40 ¿Vale? Y ahora me dirías Pero si te acabas de poner Otro protector solar No te haría falta Ya os digo O sea, realmente Por hacer falta No haría falta Porque efectivamente Ya voy protegida Pero si por ejemplo Estáis dudando Entre poneros Este producto Y saltaros El paso anterior Del protector solar Porque pensáis Que con esto Ya van a ser Super protegidas Pues yo os recomiendo Que no Que nunca te saltes Flor El paso de la protección solar Porque realmente La cantidad Que nos vayamos a poner De este producto Yo creo que Siempre acaba siendo Tirando a menos Y hay que ser generosas Con la protección solar Entonces Pues eso Al final Vamos más protegidas Con el otro Vamos poniéndonos Nuestro protector solar Porque se distribuye mejor Y tal Y aquí pues al final Tendemos a aplicarnos menos Pero que lo he dicho Que te puedes poner Las dos cosas Y nada La verdad es que El producto me gusta bastante También cubre que da gusto Pero bueno Que tampoco me voy a poner Una barbaridad de cantidad Sobre todo así un poquito En la zona de la agujera ¿Sabes? Porque he dormido un poco Regulín, regulán Yo no sé ya si es de los calores O qué Pero bueno En fin Lo de siempre Ya sabéis Ah bueno Que me acabo de acordar Me he levantado ahí Con un pinzamiento Espaldar Estoy pensando En ir al fisio Porque creo que la última vez Que fui a hacerme un masaje así Ya sabéis De manera más profesional Fue para el cumpleaños De Siten Que nos fuimos a este balneario Aquí en Valencia Que ya sabéis que os llevé También Y ahí nos hicimos Un pedazo de masaje Así deep tissue Que no veas tú Vamos Maravilla Y desde entonces Pues no me lo he hecho Es que fue el mes pasado ¿Lo veis? Pero no sé Me he levantado así como En la mitad de la espalda Así cerca de la columna Y un músculo Que no sé cómo se llamará Pero hago así ¿Sabes? Bajo el cuello Y es como que Me pincha ahí a mitad de la espalda En un sitio localizado Y no sé Yo me lo noto Como si estuviera ahí pinzado Como montado el músculo No lo sé En fin Que tengo que mirar Algún fisio Así que Si hay alguna flor de Valencia Que me esté viendo Que vaya al fisio A algún fisio Que oye Esté feliz Con los resultados y tal Pues si me podéis dejar Recomendaciones en comentarios Os lo agradecería Porque Porque es muy necesario ¿Sabéis? Estas cosas hay que compartirlas Por si te lo estás preguntando Utilizo el tono Light Medium De la CC Cream Y es que mirad Que piel hace A ver He de decir que últimamente Estoy muy contenta con mi piel ¿Eh? Tengo este grano aquí Que me salió ayer A saludar Dijo ¡Hola! Pero bueno Estos granos aislados Al final son de tema mascarilla Y como la mascarilla La llevamos todos los días Pues mira Estos granos también van y vienen Pero en general Tengo algún comedón ahí Que está de manera interna Incrustado Ya sabéis que eso Requiere mucha más paciencia Pero en general Bueno es que ahora ya Estoy maquillada Pero que me he puesto Una capa súper finita Y lo que tengo mayormente Son marcas Y ya os digo Que con un toque de color Pues enseguida se cubren Y me veo la piel Súper luminosa Tal no sé En fin Que últimamente Estoy encantada con mi piel Ya sabéis que esto ahí viene Que depende de las rachas Pero que Maravilla ¿Y tu flor? Dime abajo en comentarios Si estás teniendo un buen día granudo Cuéntaselo a la madre flor ¿Eh? Que ya sabéis Granudes unidas jamás serán vencidas Así que entiendo perfectamente Por lo que podáis estar pasando ¿Dónde está mi brocha? Aquí Voy a sellarme esto Que a ver Se podría dejar así Sabéis con este acabado un poquito No es que sea un acabado glow Pero bueno Ya sabéis que las pieles grasas Necesitan ser yo Me lo tengo que sellar todo Porque si no luego Dura poco Y Últimamente estoy utilizando Me quedo sin voz Disculpad Estos polvos translúcidos De Revolution Que de hecho ¿Dónde está? Es que tengo la mesa Hecha un caos Porque he grabado un montón esta semana Y claro Pues aún no lo he arreglado ¿Sabes? Esto que grabas una cosa Y te luego lo arreglo Otro día grabas otra cosa Y se va como Pues así Vamos que Os puedo hacer un vistacillo rápido Un, dos, tres Bueno Que así no hay quien encuentre Una de las cosas Lo he dicho Que tengo estos polvos También de Revolution Compactos Que son Blood Es que ya ni se ve Translucent Bacon blood Y me gustan bastante Lo que pasa es que claro Ya se le ha roto la tapa Y tal Y aunque todavía me queda producto O sea ya se nota que está ahí Pero bueno en fin Entonces pues he pasado He pasado a la versión De polvos sueltos Dentro de la misma gama Y la verdad es que van de fábula Ya sabéis que a mí Si cabe Me suelen gustar más Los polvos sueltos No sé Es como que los trabajo mejor en el rostro Y las partículas Lo que es la textura El producto en sí El tipo de polvo Me resulta más fino Y es como que Penetra mejor en mi piel Y en mis poros ¿Sabéis? Entonces estos polvos sueltos Me dan la sensación como que Me afinan más la piel Además de dejarla súper mate Sin resecar Bueno en fin Que encima Son muy baráticos Bueno Quería hacerme un delineado discreto ¿Sabéis? Pero luego se me ha ido la mano Y he empezado a hacerme Sin querer un delineado jamonero Ya sabéis Que podemos cortar jamón con él Entonces al final Me ha quedado un in between Ni para ti ni para mí Pero bueno Que es que como me emocione Ya sabéis Me he puesto El Perversion Liner De Urban Decay Te dejo el link abajo Y estoy poniéndome Los polvos de sol estos De Guerlain El Four Seasons Madre mía Los Terracota Four Seasons Concretamente el número uno Blondes Esto es una joyita Madre mía Esto no pasa de moda Pero en su día Fue un Un protector Hola ya estoy A la protección Era un Un bronceador Vamos Que se hizo súper famoso En la comunidad de belleza Y aunque sigue siendo Un bronceador Icónico Pero que me da la sensación Que en su época ¿Sabéis? Cuando yo empecé Todo el mundo hablaba De este bronceador Y es que la verdad Me encanta Porque es mate Sutil Queda muy suave Y de hecho me quiero recordar Al Airbrush De Charlotte Tilbury Es un poco ese acabado ¿Sabéis? Casi imperceptible Como si fuera Tono bronceado tuyo En un momentito Me estoy alicatando ¿Eh? Mira que no era mi intención En fin ya From Lost to the River ¿Sabes? Voy a darme un toque de color Solo un toque Y nada Tengo aquí Las mini X Eyeshadow Palettes De Crush Cosmetics Que me enviaron Pues eso Hace un tiempecillo Cuando la sacaron No tienen tanto tiempo Ya digo Pero bueno Y pues Son paletas de sombras Con nombres de personas Que supuestamente son como Tus exparejas ¿No? Y me parece una idea fenomenal Así que me apetece ponerme Como un toque verde Verás Se me van a caer Aquí detrás tengo los dibujos De los tonos Es lo más Todo el packaging El envío Bueno, bueno, bueno Que por si no sabéis Esta marca de maquillaje Es de Álvaro Cruz Y Creo que voy a coger La paleta Marta Porque al parecer Es la que tiene Como más tonos verdes Y como Me voy a poner esta Camisa Camisa vestido Que ahora os enseño Que es Es que claro Es que claro Ya sabes la party Madre mía Creo que me voy a poner esto En la En la zona interna del ojo Yo creo que me pega ¿No? Uy De verdad Una fiesta así estival ¿Sabes? Que ya Que ya Está aquí el caloret O sea Es que las sombras Pigmentan una barbaridad Encima tienen muy buen tamaño De verdad Son una pasada Luego lo enseño mejor Ya os digo Porque me piensan hacer unos selfies Potentorros Porque oye En el fondo Es un look así básico ¿Sabes? Pero como quiero que la cosa ¡Bam! ¡Bam! ¿Sabes? Bueno, en fin Que Que no sé yo A ver cómo me va a quedar ahora La sombra con glitter Porque es que realmente Tampoco es que tenga yo Mucho espacio para aplicarlo Como es una sombra así cremosa Necesito Otra brocha Flor Una brocha sintética ahora Por ejemplo Por ejemplo Esta Que no ves nada Así Yo normalmente esto lo aplicaría Con el finger Pero bueno Voy a ver si con esto Y es que estas sombras de glitter Realmente Es como Glitter prensado O sea Tiene como una base de gel Diría Para su mayor adherencia Y así pues no te hace falta Ponerte primer Y veremos a ver esto ¡Oh! 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 Es que Es que mira lo que es esto ¡Ah! ¡Disco! ¿Cómo me lo paso bien con el maquillaje? Os lo digo ¡Egui! ¡En un momentico! Me encanta Es el toque de color que necesitaba En fin Que ya que estoy Voy a coger el tono marroncito Que es de textura mate Y me estoy marcando un poquito la cuenca Solo un poco, ¿sabes? Porque mira Es como que le faltaba algo al look Marcarme así un poquito De verdad O sea No es porque la haya hecho yo Pero me ha salido un look improvisado Natural Como yo ¿Sabes? Rápidamente Flor que tengo ya Que me acaba de llamar Nuria Que ya está abajo Me he puesto la máscara Lift Up De Catrice Y me encanta Así que Encima es muy baratita Te la quería recomendar Voy a quitarme el clip Y nada Voy a acompañarla a aparcar Porque yo me sé los trucos escondidos ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Flor! Bueno, esta es Nuria Por si no os acordáis Con mascarilla Luego si eso Como sin mascarilla Sí, que ha venido de visita ¿Y tú qué te parece? Furia Emoción, ¿no? Una visita Y mirad a Pipa La tenemos ahí En la cuchita En la esquina En Reina Sí, hablo de ti Vosotras no os podéis venir a comer Pero bueno Os quedáis aquí Guardando el hogar Y los malos pelos que tiene Los malos pelos Estás despeinada Como tu madre No tendrá calor ahí Con todas las mantas Pues no Se ve que no Bueno Bueno, bueno ¿Dónde? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Es que os he sacado Del bolso así Sin a pesar Que Al final vamos a comer En Beirut Que yo creo que ya os he traído Aquí alguna vez con sitem Pero hace mucho que no Porque aquí mi Flor Es una experta en restaurantes Y tenía que catarlo Necesario Y entonces Hemos venido al Beirut Que está en Ruzafa Que está aquí Y tiene su terracita afuera Y luego también tiene hueco dentro Así que vamos a ver Dónde pillamos sitio Yo no sé si Fuera o dentro Porque fuera hace calor, ¿eh? Pues la verdad que sí Que hace calor, ¿eh? Qué hambre Aquí se come todo bueno Rico, fresco Aquí, aquí Tú lo vas a hacer por la stories Por cierto Podéis seguirla En Instagram Se llama comer fuera de casa Y comparte un montón de Restaurantes y sitios ricos para comer Que lo sepáis Al final nos hemos sentado dentro Porque si está más fresco Y más está vacío ¿Sabéis? Mirad, mirad el trono El sofacito ¡Ea! Nos vamos a poner Vamos aquí de discretas Verás, verás Bueno, ¿cómo es este? Este looks Que no os lo he podido enseñar bien Yo creo que es chispeante, ¿verdad? Lo más, para alegrarnos en los días Y no os he enseñado la opción Bueno, luego el pueblo enseño mejor si eso Tampoco es gran cosa, ya sabéis Yo muy básica Pero hoy, mirad Discreta con los colores Me he venido arriba Mirad, ya que estoy os enseño Hay ambientazo, yo os lo digo Fuera Las terrazas están a tope Y bueno, y el restaurante por dentro Pues es así Y luego por el otro Este está todo ahí vacío Pero vamos para que os hagáis una idea Mira, mira, mira Me he pedido una cervezuki Beirut Porque ya que estábamos aquí Digo Bueno, hay que probarla Ya que venimos a Beirut Bueno, he pedido una cerveza de Beirut Y además me gusta Porque te la trae encerrada Y tiene como el labre fácil este Y si os fijáis Voy conjuntada ¿Sabéis? La botella, los ojos Todo así Mira qué cosas tengo Bueno Tú y tus colores de la comida Los filtros Que no le gustan los filtros del móvil Que la comida no parece real Totalmente Estoy en contra de los filtros Se ve de cartón-piedra Entonces, ¿no? Es mentira Es mentira todo Cuando ves tanto color Es mentira Exacto Bueno Yo voy informando Mientras ella graba lo suyo Esto es una ensalada Fatouche Que tiene Mira, 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 mira Col Pepino Cebollita Tomate Tiene rábano Y luego tiene pues también Como unas cruzadas ahí Crujientitas Y esta Que quita el sentido, Flor Que quita el sentido Y ahora os enseño Lo que viene después Porque nos vamos a poner Ya tú sabes A qué hemos venido Para comer bien, ¿no? Por eso Seguimos documentando Nuria, venga Dalo todo Nena, dalo todo Me hace muy feliz Que alguna de mis amigas Sea creadora de contenido Porque bueno Aunque Esther lo intentó También en su día Pero luego ya Ya se ha jubilado Ya no Pero Nuria que siga Esa con su Instagram Ahí a tope Sí, sí Bueno, en fin A lo que iba Esto es como un hummus Pero que no es de garbazo Ya sabéis Es de berenjena Y esto se llama Emtabal Y me lo he pedido Tienen dos tipos Uno que es más básico Y luego tiene este Que está lleno de tropezones De verduras Con Pimentón picante Y un chorrito de aceite de oliva Y nada Pues eso Es berenjena así Machacada y tal Y luego tienen aquí también El pancito Súper rico Solo digo Que Nuria Estoy a dieta Sí Ha pedido el mejor plato Sin duda Porque claro Como no hemos podido Esto en realidad Es un entrante Pero a ella le sienta mal La berenjena Así que Pues este digamos Que es el acompañante De mi plato Que luego lo enseñó Que me pedí un wrap Y entonces ella pues Ha pedido un plato más completo Y así pues Prueba distintos sabores Porque aquí viene hummus Esto es arroz con almendra Y esto son dos brochetas de pollo Así a la parrilla Con esa torta Que dice Cómeme Bueno Y esto lo que voy a comer yo Que pensaba que no venía con guarnición Pero sí Me han puesto unas patatillas Y mirad Es como un wrap Sabéis Con pollito Con col Y con salsa de sésamo Me parece Ni tan mal ¿Sabes? No me lo he comido todo Mira, mira Cajita number one Me he comido medio wrap Y en la cajita number two Lo que ha sobrado del entabal Que esto luego yo me lo ceno Aquí no se tira nada Y Nos han pedido postre Porque ya que veníamos Digo Para que Nuria Viva la experiencia completa Está muy entretenida Grabándolo todo Documentándolo para su perfil Pero yo os voy a adelantar Os voy a hacer spoiler Mira Mira Esto es un té libanés Que tienen ellos aquí Que lo hacen súper rico Que tiene menta Y esta que quita el sentido Y tienen entre otros postres Pues esto que es baklava Que esto es ligero, ligero Ligerísimo Y sin calorías No, nada No tiene apenas calorías Esto es pura pantequilla Pero es que sabe a gloria Entonces este es de almendra Y este es de pistacho ¿Cómo te quedas? Flor Que pasamos del día a la noche Madre mía Bueno, ya está Ya está anocheciendo bastante La verdad Pero es que claro Después de habernos pimplado Esa comida Pues claro Hemos dado un paseo Y mira Aquí a la señora Que sigues ahí Madre mía Desde que les he cambiado La cuchita de helado Está bueno en el paraíso Mucho mejor De hecho ahora ya Pocas veces La veréis en el sofá Pocas veces Ahora ella está aquí En su diván particular Más agústico Y por cierto Al final no se ha enseñado La outfit Bueno, lo voy a enseñar Aunque sea Ya un poco tarde Pero bueno Es que ya En breve Me voy a Me voy a desmaquillar ya Y voy a empezar Con mi rutina De ya Tranquilamente Finiquitar Pero mirad Llevo esta camiseta Que os he dicho antes ¿Vale? Que es bastante larga Porque es una XXL O algo así Y nada Me he remitido un poquito Las mangas Bueno Las mangas No tiene mangas Es así ¿Vale? Pero como es tan grande Me lo remeto así Por el sostén Y parece Que tiene así Como un poquito de Bueno Me lo dejo un poco arrugado Ya sabes ¿No? Así como un poquito de No sé De hombreras Bueno Luego llevo este collar De aliexpress Mira Por ponerme un poco De joyámenes Ya tú sabes Por ahí A juego Con mi maquillaje Chispeante Y luego llevo estas mallas Que son así Rollo de ciclista Y bueno Creo que son de Verska Del año pasado O algo así Pero vamos Unas mallitas así Negras ¿Sabes? Y luego me he puesto Las zapatillas de deporte Estas de Verska Que me regaló mi hermana Creo que fue Para mi cumpleaños Del año pasado Mira Estas Que son muy cómodas De plataforma Oh yes Y así de moderna Voy yo por la vida ¿A qué te parece? Y bueno A todo esto Esperad Estoy aquí un poco En las bat cuevas Voy a encenderla Oh La luz Bueno ¿Os acordáis que en el vlog anterior? Eh Pues eso Fuimos a Ikea Estuvimos montando un mueble nuevo Etcétera Pues Eh Os voy a enseñar Os voy a enseñar Ya el resultado final Como lo he organizado Que no hay color De como estaba Este rinconcito A como hasta ahora Mucho mejor Y bueno Y en general Os voy a enseñar Eh Los pequeños cambios Que he hecho en el salón Para que Bueno Pues veáis Como lo tenemos ahora Porque ya sabéis Que en nuestro último viaje A Ikea Pues aprovechamos Y además de cambiar el mueble Compramos otras cosas ¿Sabes? Así que bueno Que te lo voy a enseñar Flor Para ver que te parece Que yo sé Que estabas deseándolo Bueno ¿Qué os parece El rinconcito? Bueno No El rinconcito Ya sabéis Las mesas que teníamos antes Eran blancas Ya sabéis Que las compramos Cuando nos fuimos a vivir a Madrid Pues las hemos jubilado Que ya va siendo hora Y compramos Estas dos En Ikea Que son monísimas Tiene así como un rollo Retro Así un poco vintage Y pues son La verdad Que son ideales Así de madera Parece como si fuera una hoja ¿Vale? Tienen O sea Son dos mesas distintas ¿Vale? Se venden por separado Pero Realmente son diferentes Tienen distinta forma Distinta altura Así que pues Me pareció buena idea Comprarlas y combinarlas Así como mesita Y la verdad Es que son ideales No sé Así con los detalles En dorado Y tal Bonísimo Por cierto Estas flores son De colvin Que no me digáis Que no son bonitas Con su jarroncito Y todo Son unas peonías Preciosas Que aquí todavía Hay unos capullos Que están por abrirse Pero vamos Que se abren poco a poco Y nada Aprovecho Yo recuerdo Que pues eso Que con mi nombre Esbad ¿Vale? Es el código Del 15% En colvin Aunque bueno No sé cuándo veréis Este blog Si por lo que sea Estáis viendo Lo estáis viendo Antes de que termine junio Si utilizáis Esbad Puede que todavía Este disponible El 25% De descuento En toda la web ¿Vale? Lo digo porque Como me lo van cambiando Ya sabéis que soy Embajadora de colvin Pues bueno Aprovecho Y os lo dejo caer por aquí Porque tienen unas flores preciosas Y unas plantas divinas Que ya sabéis que tengo aquí Un jardín de Edén Y muchas de las plantitas Que tengo también son de colvin ¡Prosigamos! Bueno, así es como ha quedado El mueble Que como veis Fenomenal Porque no es una estantería Muy alta O sea que tampoco es que me quite Mucho espacio Estas fotos de aquí Las quiero reorganizar Pero bueno Ya en otro rato Cuando tenga más tiempo Y nada Pues al final Lo he organizado De esta manera Como veis aquí es donde tenía antes La cuchita de las perras ¿Vale? Que estaba todo ahí Con el taburete blanco Donde estaba encima el proyector Y los cables de la Playstation Era un lío ¿Acordaos? Entonces pues Así queda mucho más apañado He puesto ahí la guitarra Porque yo que sé La verdad que queda bastante bolona Y he puesto los juegos también De la Playstation Así más a mano Y bueno Pues he puesto unas velitas y tal Y aquí dentro Que a ver realmente También podría haberlo organizado Un poco más ¿Sabéis? Pero bueno De momento aquí he puesto Pues lo de la pistolilla La realidad virtual Aquí está la Playstation Y como tiene su puertecita Pues bueno Disimula más Que se ve un poco el azul de la bolsa Vale Pero bueno Ya compraré alguna caja Alguna cesta o algo así Para que se disimule más Pero de momento Escucha Pasito, pasito Ni tan mal ¿Qué os parece? Luego pues Eso Esta es la lamparita que compramos Que además la tenemos ahí Enchufada a un temporizador Y si apaga se enciende sola Así que da su lucecilla de ambiente Y luego Esta lámpara La compré en Amazon El otro día Tengo el aire acondicionado Porque estoy afichada La compré en Amazon Y de momento la he puesto aquí Si os interesa la lámpara Os dejo el link directo En la descripción Porque es súper molona Y encima Hay una muy parecida En Maison Dumont Por no decir Igual Pero es más cara En Maison Dumont Y esta de Amazon Oye Divina Es así como Negro mate Pero también la tenéis En plateada O en dorada O algo así Y eso Y es más barata Así que Tomad nota Por si os interesa Y bueno La he puesto aquí de momento Porque quiero que la luz La luz caiga Mirad que esquinita Que he preparado Hemos comprado este sillón Que es comodísimo Y luego Esto lo teníamos ya Que era de Ikea Y yo lo tenía puesto aquí En esta esquina Y a veces pues ponía cosas encima Ya os digo Pero realmente es un Puff Es un asiento Entonces pues Yo creo que para Descansar los pies Muy bien Sabéis Y así está como este pequeño Rinconcito de lectura He reorganizado las plantas Por ejemplo He quitado El mueblecito así Dorado este de aquí Ya sabéis El que Rescatamos de la calle Pues lo tenía puesto antes ahí Y ahora lo tengo aquí en medio Y así pues He podido meter mejor El silloncito Y entonces pues A ver que me eche para atrás Queda así Para que os hagáis una idea Todo muy selvático Y he reorganizado las plantas Como veis Esta que me la regaló Papaguari mamaguari Le encanta Este nuevo sitio Y no para de crecer Es que mirad lo grande que está Está divina Feliz 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 Así que con la tontería Pues mirad Sabes Tengo aquí ahora Este rinconcito de lectura Que viene Que viene Que viene Ya De lectura o de lo que sea De relajación Me he puesto aquí Mirad Un par de libritos Unas mascarillas aquí De estas Para relajarme Porque de cuando en cuando Me edito aquí Sabéis Este es comodísimo Este sillón Y también lo que hago a veces Es con el iPad Pues a veces me pongo aquí A editar cosas Y tal Tranquilamente Sabéis La buena vida Y así pues también No sé Cambio de espacio Porque luego siempre estoy A la mesa trabajando Y la verdad es que Se agradece poder tener Otro rinconcito En fin Que este glitter Casi casi que brilla En la oscuridad Y nada Pues poco más flores Eso Voy a desmaquillarme Tranquilamente Y a relajarme Y a disfrutar el resto De mi sábado Y nada Pues mañana Mañana más Mañana Tengo muchas cosas que hacer Que es domingo Y eso Y quiero hacer muchas cosas Así que Yo creo que ya La próxima vez que os vea Va a ser ya para mi Para mi cumpleaños Que la última vez os dije eso Pero al final Mira Ha caído un vlog extra Pero nada Espero ya Que en el próximo vlog Ya podamos tener aquí A sexito Estamos ya Que tengo ya Muchas ganas de verle Sabéis Entonces bueno Pues eso Así que nada Pues aprovecho Cierro ya el vlog Florecillas Espero que os haya gustado Si es así Muchos likes Dejadme comentarios De amor Decidme que tal vuestro día Eh Contadme cositas Ponedme al día Que me encanta leeros ¿Vale? Y nada Tengo aquí a furia Como muy interesada ¿Qué es chupar cámara reina? ¿Qué chupar cámara? Nada Pues aquí estamos ¿Sabes? Mi flor es encantada Y un poquito de atención Atención Y que nada más Que nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta la bye bye No os olvidéis de suscribiros Si no lo habéis hecho Muchos besos Chao Chao